Bueno, y llegamos a Zapeando. Se ha notado que no tenemos equipo de maquillaje y peruquería. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos a por nosotros! Se ha notado. Empezamos por un clásico. ¡Micky Nadal! O como le llamamos, desde que estamos sin maquilladoras, la Donatella Versace de Zapeando. El otro día Mickey dijo aquí que ese tono que luce era fruto del mejor maquillaje. El sol. Bueno, que traducido para los que no le conocían significa me da un mogollón de pereza maquillarme, salgo un rato a la terraza y esto es lo que hay, amigos. Bien, Mickey. Estamos igual, ¿no? Ahí está, ahí está. Pues es esta, es esta la diferencia entre los que no le dicen. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que no hay maquillador? Cuando le pueden maquillar tiene el tono de persona sana mientras cuando lo tiene que hacer él, pues luce un moreno de TV Trump y teleporta, Mickey. Pero el maquillaje no me quita la cara tonto, ¿eh? ¿Algo que añadir? No, ahí en tu caso la base sí que también es igual. ¿Algo que añadir al texto que me han escrito los guionistas sobre ti? Por quitarme yo la responsabilidad de lo que he dicho, digo algo que... No, 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 que está perfecto todo lo que has dicho. Bueno, vamos con otro de los grandes desastres de nivel de maquillaje de este zapeando, que ha sido Santi Alveru. Pues sí. Bueno, bueno. Espero que nos estés viendo, Santi. Oh, my God. Porque tú criticas luego, ¿eh? Muy comentadas, ¿eh? Recibimos decenas de tweets. Fueron sus apariciones desde casa con estas pintas. ¿Qué pasó ahí? En un claro homenaje a Donald Trump. Porque Santi se maquilló restregándose unos doritos. Tex-Mex por toda la cara. Claro, el cuello no. El cuello dijo, ya se me han terminado los doritos. Bueno, ahí veis las diferencias. Es un Maximón. Bueno, mitad blanco y la mitad de chocolate. O sea, sobre el Santi que se ha tenido que maquillar en casa se podrían decir muchas cosas. Ninguna buena. Así que solo nos queda borrar de nuestras mentes esta imagen y decir adiós a Risqueto Alveru. Pero es que parece que le hayan disparado en la cara con una escopeta de sal. Con la de maquillar esa de los Simpsons. ¿Verdad? Un poquito. Pero con la cantidad de tweets que hubo, ¿por qué no se maquilló el cuello? Porque Santi no tiene dinero para maquillaje. Llevo una camisa bonita. Vamos a ver, ¿cómo va a tener dinero para maquillaje con esa pared? Mira la pared. Mira el bote. Ah, tiene un milfaus ahí. Un milfaus. La guitarrita de cantautor. Una guitarra que no se le tocaron. Y el calendario. Y el calendario de taller. Calendario de taller regalado. Yo creo que vive en el taller de María de Japán, en la otra... Esta, es la parte de atrás. En la parte donde no se ve lo mismo. Sí. Bueno, ya acabamos con nuestra... Bueno, en realidad, Santi maneja, ¿eh? Qué tontería. Santi compra este programa, si quiere. No por él, por su familia, pero él no pega un palo al agua en la vida, ¿eh, Santi? Bueno, y ahora vamos con nuestra queridísima y embarazadísima Valeria Ross. Uy, yo he sido un cuadro y sigo. De todos los días que Valeria ha tenido que arreglarse en casa... ¡El horror! Vamos a destacar este. Con diva de señora. Este, en el que nuestra compañera vino con un moño hecho a lápiz. Y atención... Además tengo... Con una sola raya en el ojo. ¿Cómo que una raya? ¿Cómo que una sola? De la derecha. ¿Es verdad? ¿En serio? Solo lleva raya en el ojo derecho. Además bailo, o sea, a mí me da igual todo. ¿Sabéis que dicen que las embarazadas están guapísimas? Pues hay excepciones. Cuando va a ser niña dicen que feas. Me lo dijo después de decirme que era niña. Está muy guapa Valeria. Está guapísima Valeria, nunca le ha estado mejor. A ver, el antes y el después, joder. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a verla mejor, sí. La Valeria del antes del confinamiento era una colaboradora de tez perfecta, muy brillante y pulido. Mira qué hermosura. Y bueno, la Valeria de después del confinamiento... Es simpaticona. Es la hermana simpática de la Valeria del antes del confinamiento. Pero fíjate, la hermana simpática y tiende a soltera más, ¿verdad? La de la derecha. Son mis pelo bonito y mis simpatías. Y te doy una cosa, Valery. ¿Qué? Eh, has dicho, venga, ¿no? ¿Yo? El mundo bollo, ya se nos avisará. Os digo una cosa, cuando no se podía decir que estaba embarazada, estaba agobiada porque os veía como hablar entre vosotros, en plan, estás apuesto a bollos de Nutella. No, antes no hablamos de ti, Valeria. Pero vamos, que estoy monísima cuando no estaba embarazada y había peluquería, vamos a ser sinceros. Pero te has hecho lo de como Lorena. Lorena también empezó a comer como un poquito, un poquito, vio que engordaba, dijo, pues ya me dejo. Y fue el estofe vivo. Y tú también... Oye, déjala. ¿Qué? Yo me estoy dejando ahora, tengo unas boobies, ¿eh? La verdad es que te doy una cosa, te doy una cosa, casi compensa, ¿eh? Compré. Bueno, va, va, qué tonterías. Y hasta aquí, esta sección que hoy queremos dedicar a nuestros maquilladores y peluqueros... Y estilistas. Y estilistas. Y nos dais asco, ¿eh? Y nos dais asco, ¿eh? Os odiamos porque por argentarnos tan bien, ahora, pues de aquellos polvos, estos lobos, ¿no? Y esta es la pinta que tenemos por vuestra culpa, habernos dejado más normal.